Si queréis hacer un helado ahora en veranito, pero no tenéis heladera, os recomiendo que utilicéis miel en vez de azúcar. La miel es un edulcorante natural muchísimo más sano que el azúcar y además es un anticongelante natural, con lo cual os saldrá muchísimo más cremoso. Y para que aún os quede más cremoso, hay que conseguir meterle un poquito de aire al helado. Pero claro, eso no lo vais a hacer soplando. No, 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 no. Tenéis que batir cada 15 minutos durante dos horas el helado. De esa manera evitaréis que cristalice el hielo y os quedará un helado riquísimo y sabrosísimo. Ya me podéis invitar cuando lo tengáis terminado. ¡Gracias!